Los medios occidentales mienten, pergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. En estos momentos el frente ucraniano ya sabemos que se encuentra bastante activo, aún a pesar de las condiciones climáticas y recientemente veníamos comentando una serie de ataques masivos que la Federación de Rusia ha estado realizando contra objetivos estratégicos en Ucrania, particularmente contra aquellos lugares donde se congregan reservas ucranianas para posteriormente ser destinadas directamente al frente. Estábamos hablando del ataque que Rusia realizó contra la localidad de Selidovo, donde algunas fuentes hablan de hasta 1.500 militares ucranianos eliminados y por otra parte también comentábamos un ataque de características similares que se realizó en Konstantinovka. Pues bien, hoy tenemos un tercer ataque en cuestión que además tenemos que legar con una tragedia en términos humanitarios. Una tragedia que a todo esto me apuesto lo que sea, que no comentarán los medios occidentales como acostumbran no hacerlo, pues básicamente desde el lejano 2014 y por supuesto desde el momento en el que se inició en el 2022 la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Por un lado, no vamos a hacernos el cuento demasiado largo, vamos directamente a los hechos. Lo que ha ocurrido ahora tiene que ver no con el frente de Avdeivka, sino con el frente de Kupyansk, donde comentábamos que la situación está avanzando, es cierto que a un paso algo más lento del que nos tiene acostumbrados a día de hoy el frente de Avdeivka. Pero la Federación de Rusia sí es cierto que se está acercando cada vez más a la localidad de Kupyansk, que Ucrania ha venido evacuando desde hace bastante tiempo y en general, según las fuentes ucranianas, pues se espera una ofensiva rusa en ese frente en particular y bueno, estamos hablando aquí de la región de Kharkov, que colinda con la región rusa de Belgorod y este detalle es especialmente importante a la hora de ligar, por un lado, los ataques rusos y los avances rusos en este frente en particular y por otro lado, la tragedia que ha tenido lugar precisamente en la región de Belgorod. En primer lugar, vamos a comentar el ataque ruso que ha tenido lugar la noche del 15 de febrero y se ha producido en la localidad de Beliki-Burluk. Esta localidad se encuentra en la retaguardia ucraniana, en el frente de Kupyansk y allí hay una diferencia abismal con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Selidovo, con lo que ha ocurrido en Konstantinovka y si bien desde Selidovo no podemos realmente confirmar cuántos militares ucranianos han sido eliminados por el ataque ruso, puesto que no hay imágenes y bueno, aquel que pueda de alguna manera enviarlas o pasar alguna información, puesto que se sabe perfectamente quién puede tener acceso a la misma, se encuentra bajo un peligro considerable, así que dudo mucho que realmente vayamos a disponer de información realmente veraz, o sea, detallada en los términos en los que nos gustaría hacerlo, tanto en cuanto al ataque en Selidovo como, por supuesto, en cuanto al ataque en Konstantinovka. Y sin embargo, en la localidad de Beliki-Burluk se produce todo lo contrario, es decir, tenemos imágenes y si bien no tenemos información de militares ucranianos eliminados, teniendo en cuenta que lo que ha sido alcanzado por los skanders rusos ha sido un hospital, Ucrania obviamente está intentando aprovechar esta circunstancia para denunciar este hecho y sin embargo, si nos fijamos bien en las imágenes, lo que había en el hospital, que desde hace tiempo se encontraba en desuso en términos médicos, por así decirlo, eran directamente militares ucranianos. Y es que desde hace tiempo veníamos recibiendo información relativa al hecho de que ese lugar, es decir, el hospital en la localidad de Beliki-Burluk, era utilizado por Ucrania sobre todo y por encima de todo para ubicar allí a las reservas que posteriormente iban, por un lado, a la dirección de Kupiansk en general y por otro lado, directamente a la frontera con la región de Belgorod, donde recientemente Ucrania ha llevado a cabo un terrible ataque contra la población civil. Sí, tenemos allí uniformes militares y pues en general, si bien Ucrania nunca reconocerá estos hechos, ese lugar no se puede considerar un hospital, porque ya sabemos que según el derecho internacional, todo aquel sitio en el cual hay algún tipo de equipo militar o haya, por supuesto, soldados, ya no se considera un objetivo civil, sino que se considera un objetivo militar, así que por mucho que desde el régimen de Kiev denuncien que Rusia vuelve a atacar objetivos civiles, eso sencillamente no es cierto. Y además, ataques de este mismo calado, es decir, de grandes dimensiones, se llevan produciendo desde hace tiempo contra varios objetivos, precisamente en la localidad de Beliki-Burluk, que se utiliza, es un punto muy recurrente, utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la retaguardia del frente de Kupyansk, pues precisamente para ubicar tropas, o bien equipos, o bien almacenar algún tipo de armamento, debido básicamente a su cercanía al frente en cuestión. Eso por un lado y por otro, y este hecho explica perfectamente por qué Rusia ahora le da tanta importancia avanzar en el frente de Kupyansk, Ucrania ha llevado a cabo, se supone que en respuesta, también el día 15 de febrero, si bien ya de día, un terrible ataque contra un centro comercial ubicado en la localidad de Belgorod, a día de hoy ya estamos hablando de nueve fallecidos, incluido un bebé, y también 15 heridos. Contra la localidad de Belgorod, de hecho, Ucrania ya realizó un terrible, absolutamente, ataque el día 30 de diciembre, entonces hablábamos de, si no me equivoco, 24 fallecidos. El ataque se produjo contra la ciudad, además, en aquellos lugares donde se congregaba muchísima población civil, o sea, en Rusia es muy típico instalar los árboles de Navidad, en los exteriores, yo creo que se hace en muchas ciudades del mundo en general, y allí se organizan como fiestas para niños, y en general la gente va allí con sus hijos a ver esos árboles, y de alguna forma a respirar ese espíritu navideño, entonces el país entero se sumió en un absoluto luto por lo ocurrido, y de hecho el día 31 de diciembre, hasta la plantilla de las televisiones, la escaleta no se llevó a cabo de la misma forma, no se organizó igual, puesto que lo ocurrido en Belgorod, por supuesto, pesaba y mucho, y ahora es un centro comercial que ha sido atacado de día, en mi canal de Telegram tenéis toda la información, no puedo poner aquí imágenes, pero dejaré tanto en la descripción como en un comentario fijado los enlaces para que podáis ver las dimensiones de esta terrible tragedia, obviamente los medios occidentales no hablarán de ello, y es casi que tan terrible como el ataque en sí, veníamos bastante acostumbrados a estos hechos, tanto a los ataques como por supuesto al silencio de los medios occidentales, pero por eso no deja de ser triste, y claro, se supone que Ucrania así responde a los avances rusos en el frente de Kupeansk, que por lo tanto en la región de Kharkov, y es que esos avances son absolutamente fundamentales a la hora de proteger la región de Belgorod, puesto que cuanto más avance la Federación de Rusia, más lejos tendrán que disparar las fuerzas ucranianas para al final alcanzar a la población civil de Belgorod, así como de otras localidades de la región de Belgorod en general. Es un cuento realmente fácil, si Ucrania no llevará a cabo esos ataques, muy probablemente no hubiera habido tantos avances en la región de Kharkov, y sin embargo, ya incluso el presidente de la Federación de Rusia dijo que esos avances son absolutamente necesarios, y la estrategia por parte de la Federación de Rusia es crear como una especie de zona gris, donde las fuerzas ucranianas sencillamente no puedan operar, como una especie de cordón de seguridad, para proteger así a la población de dicho país, es decir, de la Federación de Rusia. Y en cuanto al frente de Kupyansk, en términos generales, voy a dejaros el reciente informe que hicimos, pues analizando la situación sobre el mismo, no es que haya cambiado demasiado, pero aquí habría que añadir que los ataques contra objetivos estratégicos, sobre todo en la retaguardia ucraniana, en dicha zona del frente, se están intensificando cada vez más, lo cual nos indica que Rusia está llevando a cabo al final preparativos para posteriormente avanzar y realizar una ofensiva ya en dimensiones mayores, y esto muy probablemente el hecho de que de alguna forma ahora se esté aplazando, aunque la ofensiva sí está transcurriendo, o está transcurriendo algo que podríamos denominar como una especie de preofensiva, se debe a que el frente de Avdivka ahora es uno de los puntos más calientes, y ese frente, de hecho, también tiene que ver con la protección de la población civil en primer lugar, porque es desde este frente, desde donde se ataca constantemente la localidad de Donetsk, y recientemente también hemos tenido algunos ataques absolutamente terribles, llevados a cabo por parte de Ucrania, con, por supuesto, con el silencio de los medios occidentales, que de alguna forma a dichos ataques le hicieron una absolutamente desoladora compañía, y en cuanto se produzcan mayores avances en el frente de Avdivka, o en cuanto caiga la localidad, muy probablemente también podamos hablar de aún mayores avances en el frente de Kupiansk, aunque pudiera ser que incluso desde Rusia se decida priorizar esta dirección, y así avanzar en ambas, para tratar de alguna forma de debilitar a la defensa ucraniana hasta el punto en el que el frente se termine rompiendo, pues ya sea en una dirección, en otra, o en ambas a la vez. Os dejo el informe que realizamos no hace tanto sobre la situación en el frente de Kupiansk, para que vosotros mismos podáis ver por un lado mapas, por otro imágenes, y haceros a la idea de hasta qué punto esa dirección es importante o no para Rusia, y hasta qué punto Rusia está avanzando o no, adentrándose cada vez más en la región de Kharkov. Y dicho esto, solo nos queda un frente que comentar, es un frente bastante activo también, aunque ahora la situación en el mismo, digamos que se ha ralentizado algo, estamos hablando del frente de Kupiansk, aquí tenemos que incluir las direcciones de Kupiansk directamente, las direcciones de Svatava y Krimenaya, quizás los avances más importantes se estén produciendo ahora mismo en la dirección de Kupiansk, son avances pequeños, hay como una cierta mejora de posiciones o intentos de llevar a cabo la misma por parte de la Federación de Rusia, y la situación en términos generales es bastante similar a lo que comentamos en los informes anteriores, particularmente en el directo anterior, en cuanto a la situación en el frente ucraniano, quizás en esta dirección destacable sea el hecho de que Ucrania intenta atacar con algo, o contraatacar, mejor dicho, con algo mayor fuerza, y sin embargo no lo consigue ni una sola vez, así que pierde efectivos también en la dirección de Kupiansk, sin que ello realmente, como otros tantos planes de Sirsky, a todo esto tenga éxito en el frente alguno. Es una dirección que podríamos denominar como una dirección con muchas perspectivas, lo que pasa es que esta dirección en particular, los refuerzos que recibe están más bien pensados a largo plazo, aunque recibe muchísimos refuerzos, es decir, desde la propia Ucrania se está destacando como una dirección de tremenda importancia, eso por un lado, y por otro, en cuanto a lo que es la activación de combate, probablemente se decida en el momento en el cual ya conozcamos la situación final, de cómo va a salir lo de Avdivka, en cuanto se produzcan los avances que se tienen que producir hacia Chas of Yard, pues allí ya podremos hablar de la activación de esta dirección en sí, y bueno, pues realmente es que no hay mucho más que añadir, lo más importante ya lo hemos dicho, perspectivas por un lado y la cantidad de refuerzo por otro, que a todo esto tiene bastante relación entre sí.